¡Luchas! En la cartelera, rivales de mayor peso, rivales de mayor experiencia, pero al final es lo que se busca. Sí, claro, es lo que se busca y se busca más, se busca más rivalidades, seguir creciendo aquí en la Arena Nocalpan y qué mejor, ¿no? Enfrentarnos a ellos o a quien sea, yo creo que estamos preparados para enfrentarnos a quien sea del roster de aquí de la Arena Nocalpan o de donde sea y yo creo que hoy fue una lucha bien difícil, bien difícil porque fueron muy marrulleros, yo creo que no dejaron que hiciéramos una lucha, pero como lo dice mi compañero, un chispazo hizo que nos lleváramos la victoria. Arbal, vaya presentación el día de hoy, gente de mucha experiencia enfrente, pero al final, como lo comentan tus compañeros, la buena técnica, esa agilidad los hizo llevar el triunfo. Así es, gente de mucha experiencia en la AK-47, ya un luchador muy viejo aquí en la Arena Nocalpan, pero como vieron, un chispazo de nosotros, una reacción, fue lo que nos hizo que nos lleváramos la victoria a más rulleros, pero salimos con el gane y eso es lo que importa. Mechica, hemos visto que ha sido parte de tercias importantes, el Poder Mechica y hoy vemos al lado de Atbal, podemos ver una facción y por qué no sumar a Caballero de Plata. Sí, claro, exactamente, el Poder Mechica, antes fue el espadrón Águila, después fue el Poder Mechica, ya quedó en el pasado, ahorita es el hoy y es aquí en la Arena Nocalpan y aquí en casa en la Arena Nocalpan y qué mejor ahora con Aqbal. Ahora vienen cosas buenas con Aqbal y ahora qué mejor que acompañado de Caballero de Plata, que también viene muy fuerte. Caballero de Plata, por último, también pedirle al público, por qué no ponerles un nombre a esta buena tercia que se está presentando el día de hoy. Claro que sí, si es del agrado del público, que el público ponga el nombre de la tercia, sería sensacional. Como siempre, muchísimas gracias y el mayor de los éxitos. Gracias a todos y un saludo a todos. Gracias a todos.